La doctora Susanita Uy, la doctora Susanita llega todos los días contenta En cambio la doctora ahora no Ella llega triste, amargada, pobrecita Esta tarde estaban haciendo una especie de terapia Donde ella llegaba al éxtasis Y adiviné cómo era Pero es que ¡ay! 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 ¡rico! ¡Rico! ¡Pobrecita! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil